Gracias por acá. Él es el gerente de la EPSA Manchaco en Chukisaca, ¿no? Sí, en Villa Bacosman. Villa Bacosman, o más conocido como Muyupampa. Así es. ¿Así es, no? Entonces, ¿ah, conoce? Muyupampa. Entonces, nuestra amiga Milton va compartiendo con nosotros un poco la experiencia desde el punto de vista de la cooperativa y de la administración, cómo ellos hacen el uso y el manejo, precisamente, del fondo, ¿no? Bien, este, listo. Sí, bueno, muy buenas tardes. Como lo decía, mi nombre es Milton Martínez. Trabajo en Villa Bacosman, Muyupampa, al departamento de Chukisaca. Actualmente, yo soy la persona que administra el fondo. Bueno, quería yo compartir esta experiencia con todos ustedes. Quería hacerlo en dos horas, pero ustedes saben que ya llegó el almuerzo, ¿no? Vamos a tratar de resumirlo. En principio, ¿no? La administración del fondo, en base a qué se viene, como ya lo han manifestado en diferentes versiones de lo que me han antecedido, es un convenio tripartito entre el gobierno municipal, la EPSA Manchaco y Fundación Natura. El objetivo principal de la creación de este fondo local es la conservación de los recursos hídricos a través de la conservación de los bosques. Es así que, mediante ese objetivo que se ha explicado al gobierno municipal, se firma un convenio tripartito. El convenio que nosotros hemos firmado en el municipio de Villa Bacosman ha sido por 10 años. Quiero explicarles que había problemas de, a un principio, las autoridades no tomaban conciencia, ¿no? O sea, se ha costado para firmar el convenio. Bueno, casi un año se ha demorado para que ellos tomen conciencia de la importancia de cuidar el bosque y pese a que había una institución que quería apoyar y poder trabajar en este aspecto. Bueno, una vez ya realizada la socialización con el gobierno municipal, firmado el convenio, lo que tocaba hacer la identificación de la zona de recarga hídrica, también se ha identificado las comunidades y el número de familias a realizar los trabajos. Es así que el convenio lo firmamos la gestión 2012 en septiembre, pero iniciamos con nuestras actividades a partir de recién del mes de junio, con la primera ronda de compensaciones. Primeramente se hizo, bueno, identificación de 44 comunidades de las 48 que asisten a nuestro municipio. Pero lo que sí, se ha empezado a trabajar en el mes de junio de la gestión 2013 en cuatro comunidades y en el mes de noviembre de la misma gestión en tres comunidades. Pues ya hemos abarcado en siete comunidades en la gestión 2013. Lo que ahora nosotros denominamos son estas tradicionales. En junio del 2013 tenemos 16 familias beneficiadas, de las cuales ponen en conservación 2.960 hectáreas. El monto invertido es de 90.163 bolivianos. O sea, en realidad el monto total del cálculo que se hizo son 145.125 bolivianos y lo que se hizo ya, la compensación ha sido 90.163. Como ustedes ven, hace rato explicaba, ¿no?, de los años de los acuerdos que se realizan. Ahí tenemos familias que tienen, que se ha firmado el acuerdo por tres años, diez años, cinco años. O sea, es variado, ¿no?, de acuerdo a la familia, a las personas que quieran poner en conservación. Como lo manifestaba, son diferentes materiales que se brinda a las familias. Esto, bueno, nosotros no lo obligamos. Esa solicitud de cada persona que quiere, ¿no?, pide el material que le va a servir para poderlo utilizar. Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no nos han pedido motosierra, ¿no?, porque si no hubiese sido grave. En la gestión 2013 se han beneficiado 26 familias, haciendo una conservación de 2.085 hectáreas. Con los recursos del fondo se ha invertido 78.765. Para diciembre de la gestión 2014, o sea, nosotros ya vamos trabajando durante casi tres años ya. 2013, 2014 y la gestión 2015. Para la gestión 2014 tenemos 38 beneficiarios, como ven, ¿no?, que va creciendo las familias beneficiadas. O sea, en un principio se tienen 16 familias, las cuales ya se han ido interiorizando. Esas familias le han puesto interés. ¿Por qué? Porque han recibido de algo que hace años, evidentemente esas familias conservaban de hace años su bosque, pero nunca han recibido un boliviano, por decirle. Pese a que ha habido varias instituciones que han ido a prometer materiales, y quizás se han vuelto reacios las personas, por no querer, o sea, entrar con este proyecto tan beneficioso, ¿no? Tenemos una inversión de 52.035 bolivianos, con una conservación de 1.844 hectáreas. En julio del 2015, recién no más. Bueno, en resumen tenemos una superficie conservada de bosque, 38.411. Y una inversión total de 337.646. Un total de 26 comunidades beneficiadas en el cantón Ticucha, cantón Iguembe. Y lo que falta todavía por compensar en uno de los cantones más importantes, que hay más bosque, es el cantón Zapirangui. Ahí les puedo mostrar un pantallazo, ¿no? Las entregas de las que se hizo, en cuanto a motobombas, alambres, mangueras, también tenemos tejas, inclusive pidieron también ladrillos. La persona que pidió ladrillos ha sido para construir su sistema sanitario, el cual no tenía, y todas sus aguas sucias botaban a la quebrada. De esa manera se ha trabajado con ellos, se ha hecho una conciencia, y lo cual, bueno, ya la señora lo tiene construido, ya su bañito, todo eso. Y hay personas que, bueno, como la última, ¿no? Un principio, no, no quería, porque pensaba que Fundación Natura, la EPSA Manchaco, se iba a apropiar de su terreno. Y se lo ha leído el convenio, dice clarito, ¿no? Que no se puede expropiar, y el único dueño es la persona, ¿no? Son diferentes materiales que se han entregado, y con diferentes, ahí tenemos al alcalde, y tenemos también a otras personas, los mismos comunarios. En resumen, tenemos 34 comunidades del municipio, o sea, un 66% que hasta la fecha se ha podido compensar, se ha podido trabajar. Tenemos también, o sea, mucho por andar, o sea, ahí todavía, de las 44 que se ha hecho el estudio y que son factibles, tenemos 10 comunidades todavía por trabajar, ¿no? Y esperamos de aquí unos dos a tres años, podamos llegar al 100% de todas las comunidades. Y que se sigan sumando aquellas personas que no han entrado todavía al fondo, ¿no? Es decir, la gestión 2013 tenemos, se ha conservado 5.460 hectáreas, con un monto de 168.928 bolivianos. La gestión 2014, 1.844 hectáreas, y un monto total de inversión, 52.035. La gestión 2015, en la que se ha trabajado más con las comunidades, esto quiero decirle que Fundación Natura ha puesto más recursos de lo que se tenía estipulado, es decir, que se han logrado 38.411 hectáreas en conservación, y un monto de 337.646. Es decir, a la fecha, a julio, tenemos 45.715 hectáreas puestas en conservación, y un monto de inversión de 558.609 bolivianos. O sea, se pueden dar cuenta, ¿no? En tres años que estamos trabajando, más de medio millón de bolivianos que se están invirtiendo en estas comunidades, en personas que no han recibido durante muchos años un boliviano. O sea, es beneficioso, ¿no? Tanto para las personas que reciben los materiales, como para nosotros que estamos a cargo de la administración de un servicio. Porque, bueno, teníamos problemas con el tema agua, pero gracias hoy en día a la conservación, a las personas que están asentadas hacia las recargas hídricas, hoy en día no tocan un palo. ¿Por qué? Porque ellos se están beneficiando y han tomado conciencia que es importante el bosque. Con referencia al informe económico, ¿no? Todo, todo lo... O sea, cada proceso de compensación se lo realiza de esta manera. Un resumen cortito. El aporte de cada institución. Tenemos ahí los egresos y tenemos nuestro saldo en efectivo. O sea, se hace el manejo de una manera eficiente. Por decirle hasta inclusive nosotros vamos a la tienda a pedir lo más mínimo de rebaja. Lamentablemente, bueno, no quiero insultar a los gobiernos municipales, hay unidades que inclusive hacen el sobreprecio, ¿no? Pero estos recursos que gracias a Dios nos cuesta conseguirlo, nosotros hasta algún peso ahorramos, ¿no? Y, bueno, preguntaban si de esos fondos se utiliza para gastos de viaje, de estipendios. Nosotros hasta el momento esos recursos solamente son específicos para la compra de materiales e insumos. Bueno, mi presencia en mí, bueno, la institución me cancela, por decirle, por los gastos de pasajes, la estadía. No tocábamos a un boliviano del fondo. Ahí tenemos también uno a detalle según facturas, recibos. Ahí está por fecha de gastos. Tenemos también un detalle de compras por contraparte. O sea, cuánto invierte el gobierno municipal, en qué materiales. Cuánto invierte nuestra institución, que es la EPSAMANCHACO, Fundación Natura. O sea, lo tenemos nosotros, o sea, de una forma transparente, ¿no? Y nosotros hemos optado la medida que de los 500 bolivianos hacia arriba, tenemos que hacer cotizaciones, cuadros comparativos. Tenemos que contar con la factura. Y esto a nosotros nos ayuda que el fondo se maneje de una forma transparente y que las otras instituciones, bueno, sigan estos ejemplos, ¿no? De lo que nosotros hacemos y pongan conciencia que recursos que no son tuyos debes manejar de una forma transparente. Por lo cual, una vez realizado el informe, se lo presenta ante nuestras autoridades, el alcalde municipal, los concejales, algunas otras organizaciones que existen en nuestro municipio, con la participación de nuestro directorio. O sea, desde el fondo local tenemos un directorio, que está a la cabeza del alcalde como presidente, Fundación Natura como vocal, y la EPSAMANCHACO es, o sea, trabaja como secretario. Y una vez realizado el informe, cada gestión nosotros realizamos la auditoría correspondiente. Bueno, ellos ya nos expresan, ¿no?, su opinión sobre el manejo económico. He tratado de resumirlo a lo más mínimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Milton. ¿Qué lo tenemos, por favor, al que me ayuda con la hora? 12.37. 12.37. Muy bien, entonces...